Mi nombre es Luis Miguel Angulo Sevillano. Tengo 19 años, vengo del Club Alianza Petrolera, juego de extremo izquierdo y por la derecha también. Mi mamá tuvo que salir a Cali y me quiso llegar a conocer. Y me gustó mucho y la verdad le pedí a mi mamá que me dejara viviendo ahí con una hermana aquí. Y de ahí comenzó mi carrera como deportista en un club de Cali que se llama Distrito FC. Donde hice todo lo que es inferiores y después llegué a Alianza a nivel profesional. El hincha de Talleres se va a encontrar con un ángulo muy ofensivo, desequilibrante, jugador muy rápido. Creo que también me va a aportar los goles al equipo para seguir peleando arriba en el campeonato. He estado en la Selección Colombia desde los 15 años. He estado en el sub-15, sub-17, sub-18 y último sub-20 preliminar. Y ha sido una experiencia maravillosa en mi carrera. Creo que la Selección me ha potenciado. Terminamos un campeonato con Alianza Petrolera, el mejor de la historia de ese equipo y vengo con muy buen ritmo la verdad. Talleres es un club que está peleando entre los mejores. En Argentina es muy respetado por lo que hace y que tiene un hincha increíble. El objetivo es llevarlo a la Copa Libertadores y hacer muchos goles, quedar en la historia de este club.